Una vendedora informal, una vendedora ambulante que se ubicaba en las inmediaciones de un shopping en la zona de Villamorra y que por cierto fueron desalojados hace unos días, nos cuenta su historia de vida. Tiene una meta por la que pelea todos los días. Ella es Claudia Maidana. Desde los 14 años se encuentra trabajando en las calles de nuestra capital. Hoy nos cuenta cuál es el sueño que tiene con su familia, motivo que le da ánimos para seguir luchando y salir adelante pese a todas las adversidades. Cuando me voy a comprar la mercadería, estoy comprando más otras y otra mercadería para poder agrandar mi negocio. Que me gusta mucho eso, superarme. ¿Qué soñas en este tiempo que estás trabajando acá? 14 años ya que te dedicas a esto, ¿qué soñas para el día de mañana? Y tener un negocio propio, tener, al menos yo estoy dedicada a esto, a estuche y eso. Y pienso algún día tener un negocio así al por mayor para vender lo que estoy yo vendiendo. Como yo ya sé todo de esto, me gustaría tener un negocio para vender así al por mayor. Al trabajo también se une Wilfrido Chávez, esposo de Claudia. Él nos comentó que en el trabajo considera un progreso ya que antes de esto se desempeñaba como limpia vidrios y en eso no veía futuro. Como dice mi señora, si uno se pone en los zapatos va a salir la necesidad que uno tiene porque anteriormente cuando nosotros limpiábamos vidrios, le pedía permiso al dueño del auto y te decían, algunos te decían sí, otros no, otros te decían váyese acá. Y entonces te maltratan. Entonces, como dice, nosotros tratamos de salir adelante, de tener un puestito para no venir más acá en la calle, de sufrir. Porque ve como nosotros estamos sufriendo adelante, pero gracias a Dios no nos falta el pan de cada día. Al igual que Claudia, existen otros trabajadores quienes aseguran mantener sus familias con esta labor y que algún día sueñan tener su propio local. Ahora, ¿cuál es tu sueño para el día de mañana? ¿Vos pensás seguir trabajando de esta manera? ¿Qué esperás en el futuro? Y legalmente, yo quiero tratar de juntar un poco de mi platita, tratar de invertir, sacar un buen préstamo, algún día si se me da, saco un buen préstamo e invertir en algo donde yo pueda estar ya más tranquilo, un negocio así bien fijo y legal como se puede. ¿Quieres tener un local, Plotos? Claro, algún día, no todo, mira, nadie quiere quedarse en la calle siempre. Comentaron que pese a las denuncias por parte de los administradores del centro comercial, permanecerán trabajando porque de lo contrario no tendrán el pan de cada día. Y así es como subsisten estos trabajadores en la calle. Con cámaras de Javier Ortiz informó Gualdir Domínguez para Red Guaraní.